Walter Formento está en línea. Walter, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Muy bien, Jorge. Un gusto poder hablar siempre con vos. Lo mismo digo. Ahí en el instituto, me imagino, en este momento. Sí, sí, estamos acá en el 7. Ah, bien, bien. Bueno, Walter, quería ver tu mirada. Recién corté con el embajador argentino en España, con Ricardo Alfonsín. Él dice que hay preocupación en Europa porque escuchan las cosas que dice Milley, por ejemplo. Se preocupó por el acto de reivindicación del terrorismo de Estado de Villarruel, la candidata vicepresidenta. Y dice que sí, él lo ve como... Dice que, por ejemplo, como embajador le pasa que va Macri allá, habla peste de Argentina, le habla a los empresarios que no inviertan que esto y tiene que estar levantando. ¿Qué está pasando? Bueno, Jorge, a mi modo de entender, con lo que venimos estudiando en los últimos y haciendo trabajo en los últimos 20 años, es decir, hay una situación donde los grandes intereses, particularmente las grandes inversiones de las dos grandes fracciones del poder financiero en Estados Unidos, que tienen posiciones enfrentadas en Argentina, esas dos fracciones, tanto la que tiene centro en New York como la que tiene centro en Texas, están, particularmente la que tiene centro en Texas, la que se expresa a partir del esquema Bullrich y el gobernador de Jujuy, tienen una decisión y una preocupación y una decisión de controlar Argentina y la región sudamericana a cualquier costo y a como dé. que sostienen que una pérdida del gobierno, porque la pérdida del gobierno, es decir, que el gobierno siga en manos de Unión por la Patria, para esos sectores lo han definido como es de un valor estratégico. no tanto por lo que sucede dentro de Argentina, sino por lo que está sucediendo en el mundo, donde observan el desarrollo y consolidación de los actores multipolares, observan que los grandes actores globalistas Davos se posicionan en Ucrania y seguramente llegarán a un acuerdo, que ese será el término de negociación con Rusia en algún momento, y se ven debilitados en el esquema internacional de poder, y por lo tanto juegan con un nivel de agresividad muy alto, y no solamente es una agresividad en términos verbales, discursivos, sino que tienen una agresividad, es decir, están dispuestos a todo. Esto ya se vio con el gobernador Morales en Jujuy, esto ya se vio en Perú, que no están dispuestos a tolerar ningún proceso de democratización, más allá de lo formal en Perú. Perdón que te interrumpa, Walter, para clarificarme, estos sectores con sede en Estados Unidos, especialmente en Texas, ¿tienen los nexos con Trump, con el trumpismo, y acá en la Argentina ven con mejores ojos a Bullrich que a Milley? Sí, ellos el vínculo lo tienen directamente con los sectores vinculados a Trump, y particularmente a Rockefeller, y ninguna duda que su opción principal es Bullrich, pero frente a una situación donde Bullrich se debilite, en términos electorales, optaría por un segundo, como una segunda opción, y opción de última, el hecho de Milley, porque lo observan como un actor fácilmente manipulable, con una estabilidad emocional no tan consolidada, entonces consideran que podría ser fácilmente manipulable a la hora de llevarlo a sus propios objetivos, que es la desestabilización de manera integral de la Argentina para que Argentina no sea y no se consolide como ese actor estratégico en relación con Brasil y en relación con toda Sudamérica y la CELAC, en la nueva realidad que ya es consolidada, esa realidad que observamos en las últimas reuniones de Sudáfrica. Claro, claro. ¿Cómo juegan estos actores que vos siempre me marcaste que hay que mirar? ¿Dueños hoy del dinero en el mundo? Vanguard, BlackRock, ¿a quién están mirando hoy con simpatía en el proceso argentino? Bueno, por un lado, por un lado, su opción más estable, pero más compleja, es Masa, es su principal opción, porque es estable, es confiable para ellos, si bien no lo consideran propio, y luego, mi ley es una segunda opción, en términos de desestabilizar a la Argentina y a la región a partir de la Argentina, para que, para que de alguna manera poder hacer su juego y tener un punto, un punto de, digamos, un punto de apoyo donde darle continuidad a sus negocios, viendo, viendo que la situación en Ucrania, en China, en Rusia, es una situación de inestabilidad de mediano y largo plazo, por lo tanto, si bien la amenaza la tienen en Bullrich, a sus, a sus. ¿Por qué? A ver, explícame eso, ¿por qué, Walter? Bullrich, no sé, hasta mi ley se la bancan con, o sea, me imagino, como vos me lo explicaste la última vez, la opción plan A, Rodríguez Larreta, plan B, Massa, hoy de última, mi ley, pero ¿por qué no Bullrich? Es que Bullrich expresa justamente a su actor, a su oponente principal dentro de Estados Unidos, el que, incluso hoy, le quitó el control de la Reserva Federal. Entonces, entonces, los actores financieros globales consideran como una segunda, porque ellos consideran a esta altura que la opción más sólida, que ninguna duda le costaría en la negociación, pero es sólida y que no tendrían problema de diálogo, es Massa, pero ninguna duda, a mí me parece, considero por lo que voy leyendo, que mi ley es su modo de desestabilizar a Massa y forzar negociaciones, no tanto en el periodo electoral, sino en el periodo postelectoral, en caso de que se consolide como el presidente de la Argentina para los próximos cuatro años. Bullrich, Bullrich es un problema grave para todos los actores que miran la economía mundial de acá 50 años para adelante, porque la opción de respaldos internacionales de Bullrich es una opción que tiene que ver con el mundo que ya pasó. Qué interesante. O sea, el mundo de la industria localista, digamos, de los grandes conglomerados localistas de Estados Unidos. Exactamente. Todo el mundo centrado en Dallas, en Texas, en las estructuras del sur republicano, que ninguna duda es más importante Rockefeller que Trump, aunque Trump es un personaje que puede ser un candidato muy seductor porque arrastra a una fracción del electorado demócrata históricamente. Él viene del Partido Demócrata. Entonces, esa propia situación de guerra civil que ya Jalif Rami y un conjunto analizan, esa propia situación de guerra civil en Estados Unidos hace a esa fracción profundamente agresiva, la vuelve agresiva y de alguna manera es lo que observamos en Perú, lo que observamos en Jujuy, lo que observamos en Bolivia hace tres años atrás. Por eso, esta opción es una opción que la Argentina no puede permitirse porque es una opción desestabilizante, agresiva, compleja y que además está en un plano de caída histórica y su gran lugar donde resiste es en Estados Unidos, ¿no? Que no es cualquier cosa. Bien. Digo, no, es difícil de comunicar, digamos, me cuesta describirlo fácilmente, pero, y Milley es un no candidato, es decir, Milley es una persona que expresa intereses varios, pero su propia inestabilidad emocional, lo que pasa es que es un sujeto fácilmente candidateable y para el marketing político es fácil de instrumentar en términos de la publicidad política. Ahora, a la hora de la administración estratégica de los negocios estratégico internacionales, la persona más estable, incluso por los respaldos heterogéneos, varios, diversos, es masa. Es masa. Claro, me quedan tres minutos y quiero aprovecharlos al máximo. ¿Qué significado tiene en todo este contexto que has descrito maravillosamente la entrada de Argentina a los BRICS? Bueno, es una entrada que la Argentina tiene en su entrada consolida una necesidad cualitativa también de los BRICS, tanto de China como de Brasil. la misma ayuda que recibió Argentina, de China y de Brasil estableciendo un comercio exterior en monedas propias respaldadas por el yuan y por el oro y las materias primas, algo en una situación fue estratégica como se movió Lula y como de alguna manera consideró esto Xi Jinping. Bueno, Argentina tiene ese lugar junto con Brasil en este mundo donde los grandes productores de materias primas de uso estratégico en términos alimenticios, en términos energéticos, pero además con una capacidad y una estabilidad histórico estratégica para administrar lo que se llaman los pasos bioceánicos del sur mundial hace que tanto Argentina como Brasil son actores centrales en la historia y no desde ahora, desde hace 500 años pero particularmente ahora y algo que monitorea de manera con mucho interés con mucha preocupación tanto India como China como todo el sur global y del cual diría que la Alemania Francia Italia que tiene sus intereses en Europa también le interesa que Argentina y Brasil se consoliden para que ellos de alguna manera puedan terminar de sacarse de arriba lo que se llama esa presión de la gran banca financiera global que la tienen controlando todos los bancos el Banco Central Europeo y la Banca y la City Financiera de París que tablero que se viene inimaginable todo así que bueno se me terminó el programa pero en la próxima todo eso necesita una estabilidad estructural en Argentina y en Brasil y la estabilidad estructural en Argentina y Brasil se llama Lula y Maza clarísimo impecable Walter quedamos en otra oportunidad en seguir charlando como siempre un abrazo gracias por atenderme un gran abrazo Jorge gracias